Más peruano que la papa No sé si es peruano, pero no es de Europa Quiero ganar, güey, ¿qué me falta para ganar? O sea, ¿qué me falta? Tengo que... no sé, ¿verdad? Le falta no perder Ah, ya Su cunquita El cunca peste No es un buen héroe No es un buen héroe Broodmother No voy a piquear hoy Underlord creo Me parece bueno por las auras No, no puedo jugar No puedo, cabucito Yo quisiera, pero no quiero perder Profesor chancho al palo o al pilimbre Ocopa arequipeña o papa la huancaína Ocopa arequipeña Ocopa arequipeña Está bien, está bien Para mí la Ocopa es mejor que la huancaína Para mí ¿Rocoto relleno o papa rellena? Profe, ¿cuándo se da la otra faceta del andar? ¿Cuándo las unidades no sirvan? Profe, ¿estrenimiento duro o diarrea? Aquí te pregunta uno del chat No sé, nunca he sufrido de estrenimiento No sé, nunca he sufrido de estrenimiento Oh no No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé ¿Qué dice que deep guys? They have no tower ¿Otra vez? No sé, no veo El spot No sé 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 Están cagados ¿Cómo me van a matar así? Tres veces creo que me han enyucado 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 Profe si voy el sábado me invita una papita frita ¡Bien! Se bajaron a la bruta Puede ser una cárcel se evitó ¿Qué es lo hemos saltado es pescado con el malo? ¡No! ¡Que la pierna! ¡Madre! ¡No tengo miedo, chicos! ¡No tengo miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Underlord, hermano! ¿Puedo? ¡Ahí voy! Profe, cuando se hizo este ámbito combina con la profesora ayer se aman y votos bien ¡Brother! ¡Eso me trae el mierda! ¡Brother! ¡Brother! ¡Vamos a ayudar aquí, alrededor! ¡Unlemo! ¡Ah! ¡Buen, bue, 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 bue! ¡Buen, bue, bue, bue! ¡Buen, bue, bue, bue! ¡Buen, bue, bue, bue! ¡Alberto Fritos! ¡Muchas gracias! ¡Buen, bue, bue, bue! ¡Bue! ¡Buen, bue, bue! ¡Aquí! ¡Buen, bue, bue, bue! Seguí 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 Portal en 7 No hay TP Otra vez el pack murió Jorge Gigi no más propio Se acabó ese pack ya se puso Emo seguro es de la Super Riyan de Norteamérica Esta Emo es Epoch Le recomiendo que vea las vías del Browse para que pueda llegar a la TF ¡Va la puta Sumare! ¡Pero cómo nos vas a matar con... Ya no puede ir adelante XD Fin, 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 metralleta le metieron Se acabó Pro, se le dieron peor que a masa de pizza Dos shams Esa wing lo agarro como un pitbull agarra a un niño recién nacido Pro, te explique que paso por family meat de un rato y perdieron ventaja O sea, cuando mueren, es cuando la pelea se complica, pues... ¡Espero! La bruce no mata a Daysting Mierda, he vuelto a perder, huevo, no me jodas ¡Vamos al El nivel 25 de la Wind es muy fuerte Yo creo que es culpa del pack por confiar No, la bruja es la culpa Voy el Dardin pack a que no baje a 9k Eso no es una opción Todavía se puede por Narnia y por Aslam Una mechica nomás Profe después de terminar el Dardin Que juego probar Ah la mierda No hay daño, esos todos fueron la sentencia Se acabó la mentira Profe Estoy empezando a perder la fe en esas partidas de mierda O sea, tenemos todo para ganar Pero la gente hace... Que la Brut les avise que están siendo golpeados La gente hace throws, el Puck hace throws La Brut Mother saca huevadas O sea, el HC empieza a sacar huevadas Y yo con mis aura simplemente soy alguien que tanquea y cubre el equipo Pero como que para cerrar la partida no es lo que uno necesita Y se me complica todo Se está dando cuenta que Europa es la misma mierda con China Tú ya estás hablando de ignorante ya Tú si eres el real ignorante China es una región muerta a causa Y encima eres tan imbécil que crees que se puede jugar en China Para jugar en China tienes que descargar varias huevadas Porque es como que el servidor China es medio privado o exclusivo Pero hoy en día ya está muerto ¡Suscríbete al canal!